buenos días endurator bueno hoy empiezo ya a subir vídeos porque la bici ha estado en el taller hacía un ruido que ya en un siguiente vídeo os contaré qué es lo que era y bueno deciros los detalles si esto lo cubría la garantía o no en este vídeo de hoy os voy a traer un mismo circuito vale con dos ruedas diferentes aquí arriba os dejaré el cambio a mule las geometrías que que cambiaba la bici al cambiar de rueda 27 y medio a 29 y al final del vídeo este también os dejaré el mismo vídeo voy a hacer un mismo recorrido primero con la rueda 27 y medio ya que esta bici salía con esa rueda aunque el fabricante le metió horquilla de 29 y después haré el mismo con la rueda de 29 vale y sacaremos aquí las diferencias bueno vamos a calentar un poquito y ya os voy enseñando el circuito vale vamos a ello bueno vamos a ir siempre en el modo tour y quedado en el barranco llevo mucho tiempo sin salir entonces pues la verdad es que he perdido mucha técnica y mucha inseguridad vamos a ir a hacer una rambla que es súper bonita a mí me encanta vale en muchos de los vídeos que tengo vale estos últimos que he ido subiendo si escucháis bien en el pedaleo oiréis un clac 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 vale pues ese clac yo pensaba pues que era no sé la articulación de la bici vale el pedaleo el pedalier las bielas digo el pedaleo las bielas los pedales y y ya decidí llevarla a la tienda que luego también os contaré pues el caso que me ha pasado bueno os contaré os contaré ahora sobre la marcha que es lo que me ha pasado bueno pues lo que me ha pasado a ver yo la bici por circunstancias de stock que aquí en mi ciudad no había vale entonces la bici la compré en otros sitios en otras tiendas y aquí donde yo vivo parece que lo que interesa es vender y no gastar nuevos clientes entonces claro yo estaba teniendo el problema del ruido y antes de ir a más lo que hice fue llevarlo a una tienda muy muy conocida aquí en Albacete no voy a decir el nombre vale pero bueno está por el centro vale la calle Octavio Cuarcero y la llevé allí y desde el minuto uno que la llevé ellos ya sabían que esa bici yo no la había comprado allí vale entonces ya desde el minuto uno empezaron a ponerme trabas vale empezaron a decirme que que la bici no estaba en garantía que es que esa bici no estaba no se había comprado aquí que tal entonces yo les dije digo mira digo sois distribuidores de la piel entonces a mí me tenéis que dar servicio yo te traigo mi factura la bicicleta no tiene ni dos años y me tienes que gestionar la garantía si tú me tienes que cobrar la mano de obra me la cobras vale yo en eso no me voy a meter pero si a mí me tienen que cambiar una pieza con la garantía me la tiene me la tiene que cambiar la tiene cuando está gratuitamente aunque tú me cobras la mano de obra bueno pues la tija el sillón mío tiene un poco de juego vale un poco no bastante juego y la y el ruido este que me hacía por la zona del motor entonces empezaron a decirme hola empezaron a decirme que que me he echado mal fíjate si llevo tiempo sin salir que no me acuerdo ya por donde hay que echarse empezaron a decirme que bueno que que la tija que no me la podían gestionar porque la tenía que gestionar la la tienda donde la compré y tal y yo le dije que como que no la podía gestionar si era el distribuidor de la piel entonces me dijo que no que tal que cual bueno pues mierda mierda pues pues entonces les dije que vale que la tija ya me encargaba yo y la gestionaba por la tienda olivo bike vale una tienda que hay en un pueblo de Jaén que gracias Pedro por todo lo que has hecho pero que el motor que cree entonces me salta el mecánico que yo no sé de mecánico que tiene y me dice que es que ellos que ellos no tienen nada con vos y digo como que no tienes nada con vos digo si vos no sé si soy servicio oficial vos y me dice el tío que no que ellos no son servicio oficial vos entonces le dije si tú pones en google servicio oficial vos salís como servicio oficial vos bueno pues ya su jefe o medio jefe o encargable confirmó que sí que era el servicio oficial vos entonces me dijo que me iba a mirar el motor que me iba a apretar todos los tornillos que tal que me iba a enganjar pues al cabo del día siguiente me mandan el típico mensaje que te mandan y me dice que ya está la bici reparada pues a los dos días voy a recogerla y y me encuentro con que llego allí me dice el tío que que ha apretado todo que ha engrasado todo y que el ruido que lo siente mucho que no lo puede quitar tío pero como que no lo puedes quitar dice que no que no lo puedo quitar que lo he mirado todo y no lo puedo quitarlo digo pero bueno digo habrás de montar el motor digo desmontar el motor no digo habrás despegado el motor del cuadro de la bici y me dice el tío con toda su cara que no que eso él no lo va a hacer porque si si despega el motor del cuadro eh pierdo la garantía ya que la bici no la compró allí no sé qué no sé cuánto y ya mira ya me cabré y les dije ya digo mira digo esto es como si te compres un coche vale y en tu ciudad y te vas a vivir a tu ciudad digo y el coche empieza a tener problemas evidentemente la garantía donde la vas a gestionar te vas a ir a Albacete a gestionar la garantía o en la misma ciudad donde estés viviendo la gestionas allí bueno pues empieza a decirme que no que 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 los coches no son iguales entonces me fui indignado me fui cabreado me fui como si fuera un delincuente me sentí como si fuera un delincuente que que quisiera engañarlos y entonces lo que han hecho es que les dejaron un comentario muy bonito en en las reseñas de Google y y no volver a pisar más esa esa puta tienda porque lo único que me demostraron es que lo único que buscan es vender 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 y no quieren captar nuevos clientes ni nada y el futuro de una tienda son el captar clientes porque si no captan no vendes entonces ahí ha sido el tiempo que he estado sin salir y sin poder disfrutar de la bici vale bueno llegamos a la rambla vale ya bueno chicos he tenido que se me ha roto la cadena en plena bajada y he tenido que arreglarla y volver para poder hacer otra vez la comparación vale me he vuelto a enfriar otra vez me he vuelto a enfriar otra vez llantazo llantazo que puto llantazo macho aquí estaba el drop ahora está dando problemas la transmisión se vuelve se vuelve más reactiva la bici con la de 29 se vuelve como más loca ¿sabes? no hay ni que ni de controlar la rambla está muy guapa pero yo uno de los pasos lo hace mejor ya que es una rambla pues que frena que grasa está a punto a arrasar la piel no hay ni He, he, he walking by. Oh, 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 come on. Aquí. Una encendera. Vale. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Se nota mucho el cansancio. No puedo acordar de esta. La riva de Ascenda también. Ahí he bañado. ¡Suscríbete! Cabequitas... Oh, se ha cagado. Un poco de espantito. Ahora se espantan mucho. Bueno, yo creo que esta senda, con la rueda de 29... Hemos fallado. Porque me ha pillado aquí todas las bovejitas. Bueno... Vamos a ver si nos ponemos algo de tiempo. Ya. Ya. No, 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 no. Ya. 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 Que afin de marcar. Tengo que repetir también la bajada La puta cama Hace más que dar problemas El cable da problemas, la caída da problemas El cable da problemas Se nota muchísimo el castancio El cable da problemas 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 Bueno, pues para hacer las comparaciones El cable da problemas No, pues para hacerlas No, pues para hacerlas Bueno, pues para hacerlas La curva, pues para hacerlas Buah, pues para hacerlas Buah, pues para hacerlas Buah, pues para hacerlas, pues para hacerlas ¡Qué sucia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sucia! Vamos a volver porque he visto por ahí Yo me había propuesto Haber hecho el mismo circuito Y englobar Haber mirado el tiempo Pero En la primera tanda con la rueda 27,5 En una bajada se me ha partido la cadena Luego la batería de la GoPro Me ha dado problemas Entonces al final Lo que he hecho es El vídeo lo voy a valorar En unas bajadas En las que yo marco la salida y marco la final El mismo ¿Vale? Y ahí veremos a ver Qué rueda Es más rápida También influye El rider, ¿vale? Al principio Iba fuerte Pero fresco Y ahora voy a caer fuerte O sea, voy cansado Pero tengo un poquito más De flow Por así decirlo Bueno, voy a entrar ya En la primera hacienda Y cuando llegue allí a la rambla Vuelvo a conectar También me queda muy poca batería Una ruina Esto es una ruina Ya Ya Tbre Vamos a ver a punto de irme para abajo bueno chavales deciros que evidentemente con la rueda 29 yo me encuentro más cómodo pero también la bici se vuelve más reactiva y con lo cual trae el peligro de, pues como me ha pasado que he pegado un llantazo tanto con delantera como trasera vale con la rueda 27.5 la bici es como que es más, se puede manejar mejor, pero yo noto como que pierde velocidad vale aún así no es el vídeo que me hubiera gustado enseñaros, vale, porque me hubiera gustado enseñaros un vídeo con el mismo recorrido y cuánto tarda una bici con una rueda y cuánto tarda otra bici con la otra rueda pero evidentemente con la 27.5 he tenido el problema de que he roto cadena luego la batería más está dando problemas y al final no puede ser porque he tenido que volver a hacer otra bajada tengo que volver a subir para hacer la misma bajada otra vez porque se me ha cortado la GoPro a mitad y al final no puedo tienen que estar los astros todos los planetas alineados para que puedan salir dos vídeos iguales vale más que con diferentes ruedas aún así lo que he hecho es grabar tanto la entrada a la bajada como la salida en todos los vídeos vale en los mismos puntos vale y esto lo que haré es lo cuadraré con el cuando lo monte para ver con qué rueda se baja antes vale espero que os haya gustado y deciros lo que si tenéis una lapier con rueda 27,5 con horquilla de 29 le podéis meter una rueda 29 porque el proveedor así el fabricante así lo permite vale si os ha gustado dadle a me gusta compartid con el resto de Endurator que hay por el mundo y como siempre le digo suscribiros al canal que es gratis nos vemos en un siguiente vídeo